Bueno, hace rato quería hacer este video, pero no sabía cómo hacerlo Es sobre, bueno, insistir, estar con una persona Es como que uno piensa que está enamorado, pero es mentira, uno se la pasa insistiendo cada rato De que se la pasa insistiendo, que toca llamarla cada rato, toca comprarle cosas cada rato Toca estar pendiente Entonces no vale la pena estar con una persona así Yo insistí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video